En el Mirador del Santo de la localidad Granadina de Almuñécar comenzamos a grabar la segunda parte de las localizaciones de la serie de televisión Verano Azul. Al igual que hicimos en el año 2018, este año nos vamos a trasladarnos a las localizaciones que nos han quedado pendientes del año pasado para contaros dónde se rodó la famosísima serie de televisión. Este año vamos a hacerlo con los sitios, las ubicaciones que no están localizadas principalmente en Lerga, por ejemplo, el cementerio, el supuesto cementerio donde se enterró Chanqueta, que no está en Lerga, que está en Almuñécar, que está aquí, en el llamado Mirador del Santo, en Almuñécar. Aquí justamente allá abajo, al lado izquierdo de esa cruz es donde se enterró a Chanqueta. Si veis el capítulo y lo recordáis, vais a visionarlo perfectamente y lo vais a recordar. Pero eso es solamente un indicio, porque durante 4 o 5 días desde hoy, desde esta jornada de junio, vamos a grabar todos esos sitios para montar ese vídeo que tenemos listo dentro de un par de semanas. Esto es solo un aperitivo lo que nos espera. Vámonos ahora, a continuación, después de Almuñécar, a Motril. Volvemos a Lerga, a sitios entre medio de las localizaciones de las ciudades donde hay otros sitios donde se grabó también la serie. En fin, hay un montón de sitios que nos quedaron pendientes del año pasado. Pero fijaos dónde empezamos, en el supuesto cementerio, que como veis no es un cementerio, es un mirador al mar, muy parecido, por cierto, al que hay en Erja, al Balcón de Europa. Un sitio que se convirtió en un cementerio. Bueno, ya os contaré más cosas.